Las palabras clave en tu perfil profesional. LinkedIn Pro Activo 1092 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos un martes más, martes 29 de noviembre del 2022. Vamos a, en nuestro segmento de marketing, hablar qué es esto de las palabras clave en tu perfil profesional, Katia. Lo vamos a revisar. Súper importante tenerlas en cuenta al momento de redactar ese perfil profesional. Pero claro, no sin antes invitarte para que si deseas captar leads calificados sin publicidad en LinkedIn, entres a nuestra masterclass gratuita en el cual te contamos nuestra metodología, kateman.com slash masterclass. Bueno, vamos a entrar en materia y es que les habíamos comentado de las palabras clave en tu perfil profesional. Y no sé si tú has escuchado la palabra SEO con S, ¿no? Con C de SEO del líder de la empresa, ¿no? Sino con S, S-E-O, SEO, ¿no? Que es una estrategia de marketing que al final es el acrónimo de, pues, Search Engine Optimization. Y al final estas palabras raras lo que diríamos es cómo optimizamos, en este caso, tu perfil profesional para que sea indexado, para que lo encuentre por un lado LinkedIn y también lo pueda encontrar Google, ¿sí? Porque ya habíamos hablado que el perfil profesional es tu página de eventos, una URL al final dentro de Internet, que si está bien estructurado, diseñado y tomado en cuenta estas, digamos, características propias del SEO, puedas, cuando alguien, un profesional o muchos profesionales que estén necesitando justo tus soluciones, tus productos y busquen, pues, salgas tú. Y, de hecho, ya habíamos hablado ayer sobre cómo podríamos, cuando llegan a tu perfil, destacar los servicios, ¿no? Entonces, la idea es entender cómo funciona, en este caso, el tema del Internet, las búsquedas, tomar en cuenta que LinkedIn es un buscador de profesionales y hay muchos profesionales buscando estos servicios dentro de LinkedIn o profesionales que les pueden ayudar con situaciones que tú les puedes solucionar, pues, para esto está el tema del SEO. Y no quiero entrar mucho en materia, de hecho, luego vamos a sacar nuevos episodios del podcast hablando más sobre cómo la optimización del SEO, pero parte básica del SEO es que tomes en cuenta las palabras clave. ¿Qué son esto de las palabras clave, Katia? Bueno, son las expresiones que tu potencial cliente utilizaría cuando va a buscar tu servicio o producto dentro de LinkedIn, ¿sí? Por ejemplo, hay alguien que necesita arreglar su casa, me voy a inventar, arreglar la tubería de su casa, pues, va a poner servicio de plomería, ¿sí? En el sector tal, ¿no? En la ciudad en la que sea, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo, obviamente, esto cómo puedo entender, cuando yo me pongo en la piel del cliente, cuando yo he escuchado a mi cliente, cuando a ese potencial cliente y él me dice, Ah, mira, es que yo necesito esto, necesito lo otro, ese argot, ese conjunto de palabras, cómo está utilizando o cómo se está expresando ese potencial cliente cuando habla de lo que él necesita, que justamente se va a solucionar con tus productos o servicios, eso es lo que él va a plasmar cuando está buscando dentro de LinkedIn, dentro de Google, ¿no es cierto? Entonces, vamos al sentido común, si bien es cierto, hay muchas herramientas que podemos manejar dentro del propio buscador de Google mismo, no sé si tú te has puesto a buscar algo y al final te dice, mira, otras personas buscaron algo parecido y te dan nuevas ideas de cómo está buscando la gente algo en particular que tú estás necesitando. Lo mismo pasa con tus clientes. Entonces, el propio buscador de Google, el planificador de palabras clave de Google, ¿no? Que esto es una herramienta dentro de Google Ads, ¿no es cierto? Que es gratuita. Tenemos Aversargets, SEMrush, en fin, muchísimas, muchísimas herramientas que nos permiten y nos amplían la cantidad de palabras clave o las variaciones, ¿sí? Porque no es lo mismo, por ejemplo, especialista en marketing, que especialista en marketing dentro de LinkedIn para, de habla hispana o de X país de México o en España, ¿sí? Cuando tienes esa búsqueda, esa cola larga que se llama, esa búsqueda más específica, que esa es la tendencia que la gente busca más específicamente, no busca muy general, que tú puedas salir en esas búsquedas específicas, ¿no? Entonces, la palabra es cuántas palabras clave o cuántas veces deben repetirse esas palabras clave, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú eres un diseñador de páginas web especializado en WordPress, me invento, ¿no es cierto? Entonces, diseñador web en WordPress o especializado en WordPress, ¿sí? Tú buscarás cómo está buscando ese público objetivo, tu producto o servicio, y esa expresión es la que debe repetirse en un promedio de 15 a 30 veces durante todo tu perfil profesional. Recordar que el perfil profesional, pues, está compuesto de, yo digo que es un gran rompecabezas y que vas uniendo esas piezas, ¿no? Una pieza es el título de profesional, otro el acerca de, otro las experiencias y las subexperiencias que tienes, la educación, las actitudes, ¿no es cierto?, que vas poniendo, las actitudes, los proyectos, los logros, en fin, todas las secciones que tenemos dentro de LinkedIn para narrar, para escribir y tanto. En el texto, obviamente, el texto debe estar redactado justamente repitiendo esa palabra, esa palabra clave de búsqueda, ¿no es cierto?, esa frase clave, digámoslo así, y que también te ayuda el material multimedia que puedas ir subiendo a tu perfil profesional, que la imagen, que el video también tenga un nombre específico, no sea cualquier nombre. Todos estos detalles propios que se trabaja dentro de un sitio web, también lo puedes trabajar en el tema de la frecuencia y palabras clave dentro de tu perfil profesional. Y esto va a hacer que cuando las personas busquen, ¿sí?, salga tu perfil posicionado, sea relevante, sea tomado en cuenta por LinkedIn, por Google, cuando las personas hacen esa búsqueda y hacemos el match. Por un lado, la necesidad de nuestro potencial cliente y por otro lado, nuestra oferta. Y ahí es pues cuando somos más conocidos y todo de manera orgánica, ¿sí? Así que sin más les dejo con esta información, espero que te dejo pensando cuáles son esas palabras clave o esa frase clave o las frases claves que tú debes trabajar en tu perfil profesional. ¿Cuáles son? Y para eso, obviamente, debes tener claro cómo te quieres proyectar, o cuáles es ese o esos servicios que tú quieres darte a conocer, ¿sí?, para que en base a eso jueguen las palabras clave. Así que te pongo esa tarea, espero que te haya gustado. Sí, ya saben, si este contenido fue de valor, por favor, compartir a ese profesional, ese amigo y dejar sus valoraciones de cinco estrellas en los diferentes podcatches. Ya saben, si les gusta el formato de YouTube, también se pueden suscribir, cateman.com slash YouTube y todas las redes sociales, cateman.com, la red social que ustedes quieran, si me quieren encontrar en el resto de redes sociales. Sin más, nos vemos. Comentarles que seguimos trabajando en la Academia Desarrolla Pro, que estamos desarrollando el curso Express Atrae Prospecta en LinkedIn, que se va a lanzar el 26 de enero del 2023. Estamos por sacar una nueva lista de espera para todas aquellas personas que quieran adquirir este curso con grandes beneficios y ya les pasaremos el dato. En todo caso, sin más, me despido. Se les quiere mucho. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un segmento de negocios. Un fuerte abrazo. Chau, chau.